¿Qué es la producción de la producción de la producción? ¿Qué es la producción de la producción de la producción de la producción? ¿Qué es la producción de la producción de la producción? ¿Qué es la producción de la producción? ¿Qué es la producción de la producción? ¿Qué es la producción de la producción? toro entra por los campos acá del ingenio que no están presentes desgraciadamente acá y le afecta a ellos también y después plazaria trae vialidad y va derechito a desembocar ya al río Saladillo todas las fincas desde acá quedan a la izquierda yendo hacia el río Saladillo, a la izquierda a los campos, a las instalaciones y a la izquierda, a la derecha la tierra es imposible ningún productor algunas desaparecen por la traza directamente desaparecen